Real Madrid clasificó a los cuartos de final, pero Benzima asustó a todos. Era la noche perfecta en la Casa Blanca, hasta que sobre el final del partido, Karim encendió todas las alarmas. Y bueno, no podía salir de todo tan bien al vigente campeón de Europa. En el Santiago Bernabéu, después de la remontada en Anfield por 5 a 2, los de Ancherotti recibieron a los de Klopp en una serie que, según el propio DT Alemán, ya estaba sentenciada. Tuvo razón y sí, eso vimos desde los primeros minutos del partido. En la primera media hora del partido, Alisson debió ser la figura del Liverpool para que la Casa Blanca no abriese el marcador. Tapó un remate imposible de Vinicius y desvió un remate de Camavinga que dio en el travesaño. Después del entretiempo, los dueños de casa bajaron la intensidad, pero ni así la visita pudo acercarse al arco de Courtois. Y aún así, Real Madrid pudo ponerse por delante en el marcador. Sobre el final, Vinny asistió a Benzema y el francés marcó el 1 a 0 de la noche. Era todo perfecto en el Bernabéu, hasta que Karim asustó a todos. Las claras muestras de dolor del goleador encendieron todas las alarmas. Es que la jugada del gol no recibió ningún golpe, salvo un leve contacto con Van Dijk, pero terminó rengueando al celebrar el tanto. Apenas sacó del medio Liverpool, Benzema fue directo con los médicos del equipo al costado del campo de juego. En la jugada siguiente salió reemplazado por Rodrigo. Recordemos que físicamente no es la mejor temporada del último Balón de Oro. No solo por la lesión que lo dejó afuera de la Copa del Mundo con Francia, sino por sus últimas semanas. Incluso se perdió el último partido por la Liga. En la previa del encuentro contra Español, Ancelotti había dicho lo siguiente. Benzema ha tenido un golpe en el tobillo, se ha hinchado, ha empezado a entrenar hoy individual y estará disponible para el miércoles. Finalmente, Karim sí estuvo disponible para hoy, pero hizo un gol y en la misma jugada se resintió de la lesión. De no creer. Donde sí fue la noche perfecta fue en el sur de Italia. Donde Napoli barrió al Frankfurt y se clasificó a los cuartos de final por primera vez en su historia. Y pensar que en la Serie A son líderes con 18 puntos de diferencia del Escolta. ¡Qué locura de temporada! Oh my goblers, así es que quedaron confirmados los 8 mejores equipos de la Champions. Manchester City, Bayern Múnich, Chelsea, Inter, Milan, Benfica, Napoli y sí, la Casa Blanca. Atención a este dato. Por primera vez en 17 años hay 3 representantes de Italia. Pero recuerden que este viernes tendremos el sorteo de los cuartos de final y conoceremos cómo serán los cruces que veremos a mediados de abril. Si en octavos ya vimos emparejamientos como Bayern, PSG o Real Madrid-Liverpool, los que no se espera para los cuartos. ¿Quién crees que será el nuevo campeón? ¿Lo hará Real Madrid una vez más? Dejen su pronóstico en los comentarios. Y gracias por mirar. ¡Suscríbete al canal!